Amigos, Diego Torres de Enduro TV como siempre con el gremio de las motos en esta oportunidad acompañado por Joani Vargas, representante de Atemod. Joani, bienvenido y cuéntanos sobre qué tema nos vas a hablar el día de hoy. Muchas gracias Diego por la invitación. De verdad, hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con los motociclistas en la ciudad de Neiva. Sí señor, es constante la persecución no solamente de la ciudad de Neiva sino a nivel nacional y nosotros buscamos soluciones en nuestra ciudad. Háblanos un poco sobre esa problemática que ha afectado realmente zonas muy importantes en la ciudad de Neiva. Sí, hemos venido siendo prácticamente perjudicados y atropellados pero por la misma mala educación de las personas donde se han realizado unos procedimientos sobre la carrera cuarta y la carrera segunda por la invasión de espacio público. Sabemos que en este año van a aprobar el POT donde nos interesa mucho que mejoremos y nos organicemos como técnicos de motocicletas y como repuesteros. Señor, hay una solución, hay un proyecto en el que Atemod está trabajando y quiero que les cuentes pues a todos nuestros seguidores y amigos en la ciudad de Neiva y que ojalá sea un modelo para toda Colombia. Sí, mire, para todas las personas que tienen que ver con el motociclismo y con el repuestos y técnicos de motocicletas, de talleres, les quiero comentar que hay un proyecto que venimos trabajando desde hace dos años y medio donde se van a realizar unas ciudadelas de motos con el apoyo de la alcaldía. Hemos trabajado de la mano con ellos con el fin de que esto sea una realidad. Importantísimo que se logre ese trabajo pero también me hablabas que tienes una invitación para una actividad. Sí, Diego, mire, nosotros queremos invitar a todos los técnicos de motocicletas y a todos los repuesteros para que nos acompañen el día 7 de marzo a las 7 de la noche en el Parque de la Música Antigua Concha Acústica. No quiero que falte nadie, necesitamos que estemos todos porque se va a realizar una caracterización y unas encuestas donde es muy importante que el municipio de Neiva y la alcaldía sepa cuántos talleres, cuántos almacenes estamos para organizarnos, cuántos somos y qué queremos. Necesitamos trabajar de la mano con la alcaldía para que la ciudadela de motos sea una realidad en la ciudad de Neiva. Nosotros como siempre Enduro TV apoyando todo lo que tiene que ver con el cuento de las motos muy pronto vamos a montar un video con la información muy completa sobre el proyecto que está adelantando a Temod. Giovanni, muchas gracias por el tiempo y ya finalizando como siempre la invitación para todos nuestros seguidores. Sí, muchas gracias Enduro TV que siempre ha sido el canal que está con los motociclistas ya que vemos que es el canal de las dos ruedas también. Queremos nuevamente invitarlos por favor no se pierdan esta asamblea porque es muy importante que estemos todos unidos para el bien de toda la comunidad.